¡Ahora! 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 Un amor sincero es lo que quiero Ya no quiero beber más de tu veneno Me lastima mucho ese humor perverso Que poco a poquito me está matando Vos estás ya de bonita y más de iglesia Solo haces daño a nuestro amor bonito Un amor sincero es lo que quiero Con puras mentiras llenas de gratitudes Orgullos engaños me estoy cansando En tus labios dulces llevas ese veneno Que poco a poquito me está matando Con puras mentiras llenas de gratitudes Orgullos engaños me estoy cansando En tus labios dulces llevas ese veneno Que poco a poquito me está matando Como bailan los esposos Raúl Enrique Solís Y Cholanda Fernández Condori Y sus tesoros Benjur y Lía Que tonta para soportarte Será que te quiero yo te amo con todo el alma No busques que me decepciona En orgullo en la especie todo se compartirá ¿Dónde está la cervecita? Arriba, arriba, salud, salud Sin mano o a mancedano ¡Como se goza! ¡Aja la caca! ¡Aja la caca! ¡Aja la caca! ¡Aja la caca! ¡Data!